Música Oye mi verdad, brilla el sol, mi corazón Se pone triste contentando la ciudad, porque te amas Como cada noche desperté, pensando en ti En mi reloj, todas las horas vi pasar El que te amas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te amas Porque te amas Porque te amas Porque te amas Música 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 Música